Mira, si quieres a ver a donde vamos, me importa algo, algo barato porque no hay mucho dinero. Bueno, ay, yo revisto, ay muñequita, pues con unos amigos de la escuela porque no sabemos a donde ir y quieren algo rico y no sé a donde. Así como que algo fresco y así. Ay, pues acuérdate que está camino real. Oye, es cierto, camino real, mira, porque a lo mejor unos quieren raspados, otros quieren churulocos. O un vaso loco. O nachos, o nieves, por este calorcito que el clima está muy raro. Oye, y entonces está bien fácil de llegar ahí en Lázaro Cárdenas, en Jardines del Agua, ¿es cierto? Sí. Ay, muñequita, pues entonces llévame porque yo no puedo ir solo, pero vamos a ir todos mis amigos también. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos a la camino real!